Yo me enteré de esta promoción por medio de correo electrónico. Lo que hice fue regresarme a la promoción de Happy Weekend. Gasté con mi tarjeta de crédito y me gané un certificado de 150 mil pesos. No es fácil ganar, ni mucho menos que te regalen 300 mil pesos. 100 mil pesotes. 200 mil pesos. Pues te imaginas, ¿no? ¿Qué harías si me dieran tres minutos en una tienda y miren? Les recomiendo que crean y que se inscriban, que participemos. Compré una recámara, un iPhone, una tele, bocinas. Unos iPhone para mi familia y unos iPad. Es bueno reconocer que gracias al uso de la tarjeta tenemos beneficios como este. Quiero agradecer a HSBC y la tienda de Liverpool por darnos la oportunidad de este premio. Se portaron muy bien uno como cliente, la verdad. Y la verdad es que es una experiencia que nunca me imaginé vivir. Gracias, HCC.